Cada vez que vayamos a llenar el sistema del aire acondicionado debemos hacerlo con el auto encendido y el aire prendido también porque si no, por ejemplo ahorita el auto está apagado voy a conectar mi manómetro y miren lo que pasa miren sale como que si estuviera completamente lleno y esto sucede porque el auto no está prendido y tampoco está activado el aire acondicionado entonces para saber si nuestro sistema necesita gas frío lo primero que debemos de hacer es prender el auto y activar el aire acondicionado y el rango debe estar dentro de lo verde si está en amarillo quiere decir que tiene un poco extra casi cerca de lo blanco quiere decir que el sistema necesita gas frío voy a prender el auto y aquí vamos a verificar si necesita o no aquí prendimos el auto y pueden, si pueden notar ahí se ve que está dentro del rango de gas frío, miren aquí claramente se puede notar que el sistema está bien y no necesita ninguna carga es muy importante contar con nuestros manómetros estos manómetros son de mucha utilidad es muy importante es muy importante que la cooperación es muy importante